El presidente estuvo unos minutos reunidos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, en la antesala de la Cámara de Senadores. Al retirarse explicó por qué había visitado el Parlamento. Presidente, ¿a qué vez se le ha visitado? Solidaridad con mis ministros. ¿Qué le dijo? Nada más. Nada más. Tenemos que seguir, tenemos que seguir. Dejé que no cabe nada. Nos vino a apoyar, a mostrarse que nosotros y dar el apoyo, nada más.